¿Qué tal? Un saludo para toda la Auditoria de Adain Informativo MX. Señalarles que a partir de este mismo lunes se está abriendo ya la circulación vehicular, todo este perímetro del centro histórico que se mantenía cerrado ante el tema de tratar de, pues, acotar un poco la movilidad dentro del centro ante la gran cantidad de gente a causa de la contingencia sanitaria. En ese sentido, hoy el alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, indicó que ya habrá circulación de vehículos. Sin embargo, dos de las calles se van a mantener peatonales, al igual que, como ahora lo es, una parte de la calle Morelos. Bueno, también tanto la Ángel Flores como la Miguel Hidalgo en algunos tramos estarán siendo peatonales. Esto para cuidar la sana distancia de la gente, que no se aglomere en las banquetas, que son un poco más pequeñas en esa parte. Y que, bueno, así la gente pueda caminar un poco más tranquila en estos días, en los que, bueno, ya están reaperturando diversos negocios en el primer cuadro de la ciudad. Sobre esta situación de cómo estarán algunas de las calles en estos días, ya con esta nueva movilidad dentro del primer cuadro, vamos a escuchar al ingeniero Alberto Medrano, quien es el director del Implan Culiacán. Escuchemos. También peatonal está el Ángel Flores entrando por el Obregón hasta la Morelos. Y de la Morelos a la Riva Palacio sería una calle restringida de doble sentido para poder que accesen a los estacionamientos públicos que están en ese sector. En el caso del Hidalgo, de igual forma es, en el sentido de Poniente Oriente, es desde la Morelos hasta la Carrasco, precisamente para dejar libre de la Carrasco hacia la Obregón. Y de la Morelos hacia la Riva Palacio, la Hidalgo también es una calle de doble sentido de tráfico restringido. Y viene a indicar que además del tema de estas calles cerradas, también se informó que los paraderos se van a continuar igual que como la última vez se habían colocado. No se van a regresar a los paraderos que estaban anteriormente antes del tema de la pandemia. Se va a mantener igual como ha estado hasta ahorita con las calles para la circulación de los camiones, tanto en estas partes de la calle Colón y de Escobedo, así como de Buelna y Rosales. Además, también señaló que van a estar buscando la forma de que puedan regresar los ambulantes al primer cuadro de la ciudad, aunque serán ubicados en lugares donde no puedan tapar la circulación de la gente, donde además también no sean algún tipo de competencia desleal para los mismos comercios que ya están instalados en el primer cuadro. Y señaló que en cuanto al tema de los tianguis, ahí se está revisando muy detenidamente la situación, porque se tendría que ampliar al doble el espacio. Hay que recordar que hay que mantener una distancia entre cada uno de los puestos, además de que se tendría que sanitizarse a toda la gente que llegara a los tianguis, además de que no se debería de permitir tampoco la entrada a cualquier grupo vulnerable, como pueden ser adultos mayores, como pueden ser niños, aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa. Así que esa situación de los tianguis todavía se va a revisar un poco más detenidamente, aunque ya el tema del comercio se podría dar ya ambulante en el primer cuadro de la ciudad. Hasta aquí mi reporte, muy buenas noches.